¡Hey! ¿Qué onda Psycho Squad? ¿Cómo se la están pasando? Mi nombre como ya lo saben es Burbuja Psicópata y el día de hoy muchachos traigo estas hojitas en particular porque el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer botecitos de papel. Estos botecitos de papel van a ser los más comunes que vamos a poder encontrar, pero flotan y realmente les voy a enseñar unas técnicas para que les salgan de la mejor forma posible. Este video se los traigo debido a que les gustó tanto el de cómo hacer aviones de papel igualitos a los que ganó el récord Guinness. Si todavía no han visto este video realmente se los recomiendo y se los voy a estar dejando al final de este para que tengan la oportunidad de hacer los avioncitos mejores hechos del mundo. Antes de comenzar Psycho Squad me gustaría decirles que si les gustan este tipo de videos me lo dejen en la caja de comentarios regalándome su like por igual y se suscriban a este canal para que puedan ver más de mis videos. Y obviamente le pongan la campanita para que no se pierda ninguno de ellos y no hace falta decir que compartan los videos y el canal con cada uno de sus mejores amigos para que ellos también puedan disfrutar de lo que es Burbuja Psicópata. Sin más iniciemos con el video de hoy muchachos. Bueno Psycho Squad, ahorita para que nuestros barquitos de papel queden muy bien lo que tienen que hacer es conseguirse un espacio bonito, un espacio limpio en el cual puedan trabajar de una muy buena forma. Vamos nosotros a proceder a agarrar una de las esquinas que tiene nuestro papel que son de las más chicas y la vamos a estar doblando exactamente a la mitad. Traten de hacer los dobleces de la mejor forma que puedan para que sus barquitos de papel queden hechos como si fuera con máquina. De esta forma van a tener una muy buena precisión y les van a quedar muy chulos. El siguiente doblez que van a realizar cuando ya lo tengan hecho hacia la mitad es otro doble exactamente a la mitad que va a ser de esta forma. Recuerden sus dobleces bien firmes, bien bonitos, para que a todos les de envidia la forma que hacemos nuestro barquito de papel. Una vez que nosotros tenemos los cuatro dobleces que van a ser de esta forma nosotros vamos a abrir nuestro papel y lo vamos a doblar como si hiciéramos un avioncito de papel que sería agarrar esta esquina que tenemos hasta acá y doblarla hacia la línea central. Lo hacemos de esta forma, recuerden sus dobleces muy bonitos y vamos a proceder a hacerlo de la misma forma con la otra esquina. Una vez que ya tenemos los dobleces de esta forma como si fuera un avioncito de papel lo que vamos a proceder a hacer es de esta parte donde tenemos dos hojitas libres que no tienen ningún doblez por acá, las vamos a empalmar de esta forma y doblarlas muy fuerte para que nos quede una base muy bonita. Procedemos a hacer lo mismo en el otro lado viendo que nos queden las orillas justo donde están las otras. Una vez que ya vimos que está bien el doblez empezamos a remarcar con fuerza para que de esa forma nos quede este producto. Una vez que lo tenemos de esta forma lo que vamos a hacer es cada una de estas esquinas las vamos a doblar hacia adentro. Una de esta forma y la otra va a quedar justo por encima y procedemos a hacer lo mismo del otro lado. Una por adentro y la otra justo por afuera. Lo que vamos a proceder a hacer es abrirlo de la parte del centro pero recuerden tener mucho cuidado para que no se nos vaya a maltratar y ponerlo de esta forma. Y una vez que lo tenemos en esta posición seco escolar lo que vamos a proceder a hacer es juntar estas orillas de esta forma. Recuerden que nuestro papel estaba aquí. Lo pasamos de esta forma las dos esquinitas y ahorita lo que vamos a proceder a hacer es volver a abrirlo para que ya nos salga el barquito. Cuando tenemos nuestro papel así lo único que vamos a hacer es estas dos esquinas las vamos a desdoblar con muchísimo cuidado para que este papel de en medio no nos vaya a dañar nuestro barquito. De los dos lados vamos teniendo mucho cuidado con cada uno de los dobleces para que no se vaya a doblar de esta forma nuestro papel. y empujamos suavemente cada orilla con su respectiva paralela. Empezamos a endurecer las esquinas Psycho Squad lo abrimos ligeramente y ya tenemos nuestro barquito de papel. Como pueden ver Psycho Squad este tutorial es realmente fácil es un tutorial en el cual nosotros vamos a aprender a hacer un barquito de papel de la forma más rápida y bonita que podemos encontrar. Este es el barquito de papel que todos deberíamos saber hacer y ya en los próximos videos les estaré enseñando cómo hacer canoas cómo hacer algunos barquitos de papel mucho más complicados que se ven muy bonitos y que son bastante fáciles de hacer. Espero lo hayan disfrutado. Les pido por favor que me lo dejen saber en la caja de comentarios se suscriban y lo compartan para alguien que quiera hacer barquitos de papel o que le pueda gustar alguno de mis videos en general. Sin más Psycho Squad los veo en el siguiente video y hasta la próxima Psycho Squad. ¡Gracias!